El problema planteado hoy día en América Latina y que se tiende a resolver de maneras muy distintas según los países, los contextos históricos, los actores en juego, la inserción internacional es que se asemeja a lo que ocurre, vamos a ponerlo en términos grandiosos, en la independencia después a finales del siglo pasado con la construcción de los estados nacionales, en la época de la industrialización sustitutiva de importaciones, después a la salida de los regímenes militares con el tema de la democratización, es decir, estamos viviendo un momento de refundación, de cambio en las relaciones entre estado y sociedad que tiene su expresión más simbólica en el caso boliviano donde se genera un estado multinacional, o sea, cambia la naturaleza del estado, o sea, busca cambiarla y también en prácticamente todos los países que salieron de dictadura, que son las asambleas constituyentes y las asambleas constituyentes precisamente intentan referir un nuevo modo de convivencia ¿por qué? porque estas relaciones se dislocaron con los procesos de globalización, con las dictaduras militares y con las reformas neoliberales, entonces yo creo que una expresión de esto fue el caso argentino la crisis del 2000-2001, bueno, uno la puede examinar en términos económicos, pero hay algo mucho más de fondo que va a dar inicio, bien o mal, eso depende de los puntos de vista, a una nueva época y entonces lo que yo creo es que estamos precisamente en una nueva época en los libros que hemos escrito con Marcelo Cavarossi y otros hablábamos de la época nacional popular yo creo que estamos en otra cosa, también ya hemos pasado y eso es lo que de algún modo analizo yo en mi último libro Neoliberalismo corregido y progresismo limitado, los gobiernos en la consultación en Chile también hemos pasado a la época neoliberal entonces estamos en otra época en la cual el gran problema es en un mundo globalizado en que el Estado tiene menos capacidades directivas y hay una enorme expansión de las diversidades y también de los principios individualistas a veces recubiertos con el tema de la ciudadanía cómo se recompone la polis cómo se recompone una comunidad política cuyos conflictos tendrán que resolverse en términos democráticos ahí donde la política parece importar poco donde lo que parece dominar son los poderes fácticos o la ciudadanía descontenta en las calles con distintas manifestaciones hay esa situación hoy día yo creo en América Latina yo creo que lo nuevo, lo interesante es que no puede hacerse esa recomposición que toma tiempo, no puede hacerse sino en régimen democrático para poner un ejemplo yo tengo la impresión que en el caso chileno el movimiento estudiantil digamos pionero en el 2006 el movimiento estudiantil secundario llamado revolución de los pingüinos pero sobre todo el movimiento estudiantil del 2011 que a su vez va acompañado de movimientos regionales movimientos medioambientales movimientos por la diversidad sexual es un punto de quiebre en ese sentido de replantear relaciones entre política y organizaciones y movimientos sociales relaciones que antes estuvieron muy marcadas por la imbricación por la vinculación entre partido y sociedad y que hoy día se ha roto ahora en cada país van a surgir sujetos políticos sociales distintos se apostó en un momento en México a que Chiapas sería digamos continuaría el nuevo sujeto político social no lo fue en algún momento se dijo que en Argentina el tipo de acción de los piqueteros expresaba o el que se vayan todos expresaba eso bueno, en el caso boliviano yo sí creo que se constituyó a través del con todos los problemas que puede traer para una oposición pero se constituyó a través de un movimiento sindical el movimiento cocalero se constituye un partido un liderazgo que toma democráticamente como bien el poder del Estado hace asambleas constituyentes y cambia la naturaleza social y por lo tanto entra en otra época con otro tipo de problemas mire, yo no soy un conocedor de la situación argentina pero creo que en todas las movilizaciones de los últimos años tanto en Argentina como en Chile hay diversas dimensiones y uno podría analizar las movilizaciones acá en Argentina simplemente como movilizaciones sociales o sea, expresiones en la calle de una oposición política de repente uno también puede considerar movilizaciones en torno a una determinada lucha por ejemplo en Santiago de Chile el descontento que hubo por el plan del Transantiago entonces son movilizaciones o de descontento de base individual y de consumo o de oposición o rechazo política enteramente legítima hay otro tipo de movilizaciones que tienen que ver con este carácter de tipo refundacional que decirlo en ese sentido por ejemplo para complicar las cosas el movimiento estudiantil en Chile llevaba dos tipos de cosas habían los padres que apoyaban a los estudiantes que reclamaban legítimamente por el endeudamiento por ser una educación pagada carísima y por estar enormemente endeudado esa yo diría que en una misma movilización podemos distinguir el componente esa es una dimensión de consumo muy legítima por supuesto y entonces y que demanda por una cosa muy precisa es que me terminen con el crédito me bajen las tasas de crédito o me condonen el crédito una cosa distinta era los mismos estudiantes pidiendo un cambio en el sistema educacional y que la educación pasara de ser básicamente privada a ser una educación pública y al mismo tiempo había una oposición digamos sectores que se manifestaban en la en las movilizaciones porque se oponían a las políticas del gobierno de Piñera entonces hay que los otros analistas nuestra tarea además de ser ciudadanos y militantes de las causas en las cuales creemos tenemos que tener la capacidad de decir mire en esta movilización hay estas dimensiones que están mezcladas yo no veo pero puedo estar equivocado yo no veo en la veo una dimensión legítima en las movilizaciones de oposición política al gobierno y a su posibilidad de reelección veo expresiones de descontento no veo una dimensión fundacional o de de transformación tampoco la veía por ejemplo en la oposición a Chávez me parecían movilizaciones extremadamente legítimas críticas a cuestiones puntuales sobre temas libertad de prensa etcétera y además oposición política para tratar de tener un gobierno distinto no eran necesariamente dimensiones de tipo fundacionales o de transformación de la relación de Estado y sociedad lite gris o de transformación o de transformación de la Iglesia